Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pero hoy estamos aquí en una colonia casi nueva y sí le decía a mi amigo Israel, que se llevó dos, tres regaños pues a veces, pero le decía, Israel aquí eres en dos meses nueva y cuántos años tienen que no les hacen caso y cuántos años nos duró a nosotros entendernos, porque nos aventamos dos años y poquito en lo que sí, que no, que sí es cierto, que si no es cierto, que si va a pasar o no va a pasar y en menos de seis meses ya tenían sus dos calles. Faltan otras dos, falta el puente, uno de los dos puentes y faltan algunos otros compromisos que tenemos con esta colonia, pero es importante que sigamos trabajando, es importante que sigamos juntos y es importante que ustedes y nosotros sigamos demostrando ese gran interés porque les vaya bien a nuestras colonias. Tenemos una colonia vecina aquí cercana, bueno tenemos más, pero me quiero referir a una, en la que todavía no nos ponemos de acuerdo sobre la pavimentación y ahí se ha quedado, y ahí se va a quedar. Si no, no llegamos a un acuerdo y si no, lo sacamos ya. Repito, es importante que trabajemos en conjunto, es la única manera. A través de estos recortes que ha habido presupuestales, si no estamos juntos sociedad y gobierno, no lo podemos sacar adelante. NM Noticias, pioneros en la información.